Acabo de terminar de escuchar la biografía de Leonardo da Vinci por Walter Isaacson y además de que es un libro muy recomendable, quería comentar sobre distintos aspectos que me parecieron interesantes. Uno de ellos es que, a pesar de que hay muchos documentos, en muchos casos son contradictorios, entonces Isaacson hace un muy buen trabajo dejándonos un poco el espacio para la imaginación que no está perfectamente definido cómo fue la vida de Da Vinci, aunque tenemos muchos indicios y cada quien puede hacer su propia interpretación. Y es curioso porque muchas de sus obras, por ejemplo la Mona Lisa o muchos otros retratos, también dejaban mucho espacio hacia la iluminación. La sonrisa de la Mona Lisa no está perfectamente definida, sino que cada vez que la observamos nos da otra impresión, si nos enfocamos más en el rostro, si nos enfocamos más en el paisaje. Entonces es interesante que su propia vida sigue esta temática. Y también sabemos que Leonardo fue todo un personaje, hizo de todo, pues no solo fue artista, fue ingeniero, fue científico, matemático, interesaba la anatomía, la ingeniería, el arte de la guerra, la hidráulica, en fin, la filosofía. Y pues en sus cuadernos dejó muchas ideas, nunca terminó un tratado, aunque tenía muchos planes de hacer tratados. Y pues de hecho hay quienes lo critican porque terminó muy pocas de sus obras. De hecho, yo creo que él no consideraba que la Mona Lisa y las otras obras que tenía con él cuando falleció estuviesen terminadas. Pero por otro lado podríamos decir que era un aspecto de su perfeccionismo. Pero también de que la vida es un proceso constante. No es que con algo tan complejo es muy difícil decir aquí empiezo y aquí termino y acabé. Sino que creo que su fascinación por la dinámica, por el movimiento, por las emociones, por la dinámica de fluidos, era tal que tenía una percepción sobre el cambio en sí, sobre los procesos, más que sobre los estados. Y pues es notable porque eso fue siglos antes de que tuviéramos los conceptos matemáticos, pues digamos con Newton, con Leibniz, de cálculo diferencial integral, que son herramientas matemáticas que nos permiten describir el cambio. Y digamos, el cambio es un proceso que todavía nos cuesta trabajo asimilar con nuestros límites cognitivos. Y pues también como que podemos preguntarnos si sería bueno que nuestra civilización tuviera más leonardos o no. Y creo que nuestro sistema educativo más bien inhibe a los leonardos. Yo creo que si él estuviera en una escuela en nuestros tiempos, pues lo estarían medicando con ritalino o algo así, porque tenía demasiados intereses, era demasiado disperso. Y pues lo que se espera de nuestros jóvenes es que sean expertos en una cosa y que tengan cierto éxito, por llamarlo así, con medidas que son muy acotadas, muy inmediatas. Y creo que eso es en detrimento no solo de nuestra creatividad, sino también de la satisfacción de la vida. Porque al tener esta idea de que hay que estar cumpliendo ciertas metas, entrar a la carrera o salir de la carrera, hacer una maestría, conseguir un trabajo, comprar un coche, comprar una casa y demás, nos perdemos de mucha de la riqueza que no nos cuesta nada. Entonces, por ejemplo, ponernos atención en la belleza de las plantas, de las nubes, de otros seres vivos, la fascinación que tenía Leonardo sobre el vuelo de los insectos, de las aves. Pues creo que mucho de eso se ha perdido en nuestros tiempos. Bueno, la verdad nunca, no sé si lo tuvimos, porque tampoco podemos decir que en los tiempos de Leonardo esto fuese la norma, más bien él era una excepción. Pero creo que en retrospectiva podríamos esforzarnos porque aunque no sea la mayoría de las personas que puedan tener esas libertades, que sea un mayor porcentaje de la población que pueda tener una visión del mundo pues mucho más amplia, que no esté enfocada en lo inmediato, en el materialismo. Y digamos, esto no quiere decir que Leonardo no sufriera, digamos también tampoco era una alma atormentada, pero digamos, se enojaba, se peleaba, discutía con su familia, con sus jefes y demás. Digamos, no estaba conforme con la situación, no podríamos decir que siempre estaba feliz. Pero la manera en la que encauzó sus emociones y su situación, pues digamos, fue bastante productiva, podríamos decirlo, ¿no? Todo lo que nos dejó es impresionante. No solo por la riqueza artística, por ejemplo, ¿no? Que podemos decir, ah, pues sí, es las grandes obras de arte que nos dejó. Yo creo que es más valioso el ejemplo que nos deja como persona, que pues se pueden lograr todas esas cosas con perseverancia, con interés, con curiosidad, con imaginación, con trabajo duro, porque pues obviamente trabajaba sin descanso. Y creo que eso es todavía más valioso, porque es algo que todos lo podemos tener, digamos. Son muy pocas las personas que pueden decir, ah, pues sí, yo tengo una hoja de un cuaderno de Leonardo, ¿no? Son carísimas. La mayoría de sus obras, pues obviamente están en museos. Pero algo que todos podemos tener, pues es inspiración sobre su ejemplo. Y creo que si conocemos un poco más sobre su vida, sobre su obra, pues podemos tomar algo de eso, de esa inspiración, de esa curiosidad, aplicarlo en nuestra vida cotidiana y creo que nos va a beneficiar y también a quienes nos rodean.